El crucero Britania, de la empresa P. Sobre la una de la madrugada, dos grupos comenzaron una fuerte discusión. La protagonista, Tabata Jung, británica y apasionada del boxeo, fue detenida, junto a otro hombre, por lanzar platos y muebles durante la pelea. Esta se saldó con seis personas heridas. Muchos ya han descrito al catamarán como, el Benidorm sobre el mar, la pareja ha sido puesta en libertad, mientras continúan las investigaciones para conocer cómo sucedieron los hechos, tal y como ha informado la policía de Hampshire. La mujer, de 41 años, vivía en Essex, Inglaterra, y había comenzado su viaje hacía una semana, y según los testigos había consumido grandes cantidades de alcohol. El crucero ofrece un paquete de bebidas con precios especiales que les permite a los pasajeros tomar al día hasta quince consumiciones, incluyendo vino y licores. Los pasajeros se lanzaron muebles y platos Tabata Jung y su familia habían embarcado en Southampton y se prepararon para realizar el recorrido en barco que duraba hasta siete días. Este pasa por distintos puntos de Noruega, discurriendo por los famosos fiordos, hasta volver al punto de partida en Inglaterra. Es decir, unas jornadas de lujo, bebida, piscina, combinadas con visitas culturales y con el disfrute del paisaje. El precio, unas mil libras, es decir, a partir de mil cuarenta y dos euros. Cuando los pasajeros se encontraban ya de vuelta a Southampton se produjo la hecatombe en el piso dieciséis del Britania. Dos grupos con claros signos de embriaguez comenzaron a discutir de forma agresiva. Entre ellos, estaba Tabata Jung. La mujer es una forofa del mundo del boxeo y cuenta con un canal de YouTube donde entrevista a grandes perfiles del mundo del combate. La discusión fue aumentando, mientras los pasajeros comenzaron a grabar los hechos con sus teléfonos móviles. Los dos grupos se lanzaron vajilla y distintos muebles y la pelea se saldó con varios heridos, que no paraban de sangrar. La pelea comenzó por un pasajero vestido de payaso según ha confesado Richard Gaisford, corresponsal en un periódico inglés y que se encontraba en el barco. La disputa comenzó por un pasajero vestido de payaso. El hombre apareció en la cubierta ataviado con un disfraz y, al parecer, las personas que allí se encontraban se molestaron al verle. Habían pedido, expresamente, que no hubiera nadie en el barco vestido así. Y, contradiciendo la versión de Gaisford, la naviera afirmó que no había nadie a bordo con un disfraz de payaso. Britannia left Bergen at 1430 on Thursday, de violencia ocurre 12 hours later after a black tie evening. It followed an afternoon of patriotic partying on deck, with large amounts of alcohol being consumed by many guests. Los pasajeros apuntan que la causa de la disputa fue las grandes cantidades de alcohol consumidas, que se incluían en un pack especial por 15 libras. Lo cierto es que muchos de ellos han confesado que el Britannia se convirtió en el Benidorm sobre el mar.